Te voy a contar lo que sucedió, me puse a tomar la nota medio Pensaba que solamente era yo, pero luego visto el mundo loco Te voy a contar lo que sucedió, me puse a tomar la nota medio Pensaba que solamente era yo, pero luego visto el mundo loco Que fue lo que le di en a la fulana, en la disco nunca sirve malteada No me diga de que aquí no pasa nada, porque el piso y la pared la estoy viendo Como cae a muchos hombres dando golpes de campana Tan la brasileña en su hojunda con los vana Cuando yo vi eso puso mi cabeza mala Y tuve que me teme, nadie de esta a mi me saca Oh, eh, oh, eh, oh, ah Dime, dime, dime Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pasó nada Oh, eh, oh, eh, oh, ah Dime, dime, dime Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pasó nada Te voy a contar lo que sucedió, me puse a tomar la nota medio Pensaba que solamente era yo, pero luego visto el mundo loco Hey, yeah Tiramos la puerta por la ventana Empezó la fiesta a las mujeres cotizadas Dale, tómate la que esa no te da resaca Luego repetimos como que no pasa nada Mira cómo siguen al corpo dándole vida Fue el huerte blanco que le mezcló la bebida Full Recargaron batería Baby, dile ahora pa' que un anime repitan Oh, eh, oh, eh, oh, ah Dime, dime, dime Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pasó nada Oh, eh, oh, eh, oh, ah Dime, dime, dime Oh, eh, oh, eh, oh, ah No pasó nada Te voy a contar lo que sucedió, me puse a tomar la nota medio Pensaba que solamente era yo, pero luego visto el mundo loco Y es que estamos loco, 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 y es que estamos Oe, oe, oa Oe, oe, oa Oe, oe, oa Oe, oe, oa